Presentamos a la compañera que se llama Anel Delgado. Es la primera vuelta aquí en Italia. En Italia hemos estado ya en varias ocasiones, pero aquí en Nápoles es la primera vez. Siempre con la compañera del ballet. Siempre con la misma compañía del ballet de Cuba. Sí, y bueno, yo un viaje que estuve con la compañía de Roma invitada bailando con ellos allá a la Vía del Miento. Y es muy difícil de ir por Europa, por otros continentes, continentes americanos. La compañía de bailes viaja mucho en el mundo. En otros países. Sí, normalmente nos vemos bastante gira tanto en Europa como en América Latina. Es una compañía que se mueve bastante gira. Y no hay problemas con los movimientos. No hay ningún problema. Y creo que para el Estado cubano es importante exportar la cultura cubana también a través del ballet. ¿Tú, digamos, la tuya origina? ¿Sei una ragazza, diciamo, normale, que ha potuto, comunque, hacer tus estudios de danza tranquilamente, pagados por el gobierno cubano, o, digamos, hay frequentado algunas escuelas, digamos, a parte, a pagamento? A ver si entendí. Lo que está preguntando es que si nosotros... ¿Cómo es el estudio en Cuba? Si se va... Sí, se va bien, sí. A ver, en Cuba es totalmente diferente. Y pienso que, por ejemplo, porque hay muchas veces que nos han preguntado esa pregunta, de que si nosotros, aparte del ballet, tenemos algún trabajo. En Cuba es una profesión, como tal vez podemos decir un abogado, un médico. Es una profesión y la danza, ¿no? Es muy conocida. Y la cultura ya es así, ¿no? Entonces los estudios es completamente gratuito. En Cuba todos los estudios son así. Uno empieza a estudiar desde los nueve años, como a ocho años de estudios. Y ya sales como bailarina profesora. Salimos ya graduados de dos cosas, ¿no? Y completamente grande. Una cosa que nos va al país, nos da la oportunidad. Aquí, ad esempio, las escuelas de danza son muy caras. Sí. Y las familias se accollan estas tasas para las pequeñas, para las pequeñas, para las escuelas. Sí. Dicemos que la cultura tiene un precio. Sí, es cierto. Por eso nosotros en Cuba, la verdad, que darnos esta posibilidad de que sea gratuito es algo que para todos los niños es un sueño. Sí. Es cierto. Y, digamos, hay muchos teatros, lugares donde bailar. Sí, tenemos varios teatros y tenemos varios lugares donde bailar. Pero pienso que, por ejemplo, aquí en Europa, aquí hay compañías todavía clásicas y, digamos, en diferentes lugares de Italia, ¿no? Pero, por ejemplo, en España no tienen una compañía clásica como tal. Y tienen millones de teatros y tienen millones de lugares donde pueden hacer espectáculos y no pueden entrar con eso. Tienen que traer siempre compañías invitadas, extranjeras. Entonces, en Cuba no tenemos tantos teatros, pero tenemos muchas compañías. Es cierto. No es importante tener un lugar. No es importante donde debemos bailar, donde se pueda. Es cierto. La programación es espectacular. Sí, también durante la manifestación. Yo estaba a Cuba y he visto un espetáculo de danza en una piazza. Es cierto. No es necesario, digamos, en un espacio como el San Carlos, por ejemplo, no. La venta de fruto es algo que es arte, ¿no? Es el lugar donde... Pensa que el San Carlos, así como tantos teatros napoletanos, ahora que son públicos, han tagliado los fondos, lo Estado ha tagliado los fondos a... Espera, ahora se lo traduco, que el Estado no subvenciona, corta el subvencionamiento para el arte, el teatro y la cultura en Italia. Pero rischiano la chiusura, que tiene el pericolo de que puede cerrar el teatro. Dietro a un teatro super lindo. Historico.